entre qué números enteros se encuentra 7 sextos para eso dividimos primero va el número de arriba que es el 7 dividido siempre el número entre el número que está debajo entre 6 en este caso dividimos a ver 6 multiplicado con qué número me acerco a 7 6 por 1 6 falta 6 por 2 12 me pasé entonces me quedo con 1 6 por 1 6 7 menos 6 sería 1 como voy a seguir dividiendo tengo que bajar un número pero como no hay ningún número que baje en esos casos se completa con 0 y como hemos colocado un 0 de donde no había ningún número que baje va a punto decimal como ya apareció el punto decimal suficiente 7 sextos está entre ese número que quedó antes del punto que es el 1 o sea entre 1 y a ese mismo número le sumamos 1 1 más 1 2 esta sería la respuesta final que está entre 1 y 2 lo puedes graficar también si necesitas pones el 1 pones el 2 y 7 sextos adentro listo